¿Cuál es un pájaro típico del norte argentino? El suri, que es como si fuera un... Ay, no tengo el dibujito acá, pero es como si fuera un avestruz. ¿Chiquito? Chiquito, sí. Porque vino un suri y me contó al oído que parece ser que Walter se vino con una novia. Ah, no me lo digas. Vino la novia de Walter, que está detrás de cámara. Ah, no me lo digas. Y no quiere decir nada. Parece que la novia no quiere salir en cámara. Estamos tratando de convencerla, le presentamos varios contratos ya. Y todavía no dijo que sí. Digo... No te hagas el vergonzoso porque vos... Vos perdiste la vergüenza hace rato ya. Perdiste la vergüenza, Walter. Colorado, ¿dónde? Este cuando vino acá por primera vez, vino todo así timidón y se sentaba así. Ahora va a la oficina de Tristan Bauer, se sienta y pone los pies arriba del escritorio. Es terrible lo que hace. No podés hacer eso, Walter. Después la voy a ver si novia quiere venir en cámara. Acá siguen trabajando a full. Y le voy a preguntar por qué no quiere venir después. Siguen trabajando a full. Él está haciendo una máscara. Walter se sumó con una máscara. Me gusta porque... Por allá los cuencos, por acá las máscaras. Usted sabe que a veces la gente por la calle me para y me dice, qué lindo el programa de los chicos. Ven, ven ahí. Me dicen. Vamos a ver al rincón, al rincón, al kiosquito de Melina. Pasamos a otro sector del arte. Vamos a mostrar en el kiosquito de Melina, lo primero que vamos a mostrar es el trabajo que hizo la otra vez. Le regalaste una caja a Nina, a mi hija le encantó esa. Gracias, Melina. Mostramos el craquelado. Lo muestro a esta cámara, ¿ven? ¿Se acuerdan que el programa anterior había hecho esta cajita? Y ahora le hizo el craquelado a esta cajita. ¿Se acuerdan del craquelado de los perritos? Pero ¿cómo no me voy a acordar del craquelado con la sustancia esa que lo craquela? ¿Es así o no? Exactamente. Del verbo craquelar. Miren, y entonces, y hoy lo que va a empezar a hacer es una técnica, es como un collage de imágenes. Tiene su trajo, una caja completamente en blanco, que siempre lo importante de esto es que le hace una base a la madera, al color madera, le hace una base blanca. Siempre. Para ponerle el color que se nota más, porque el color absorbe mucho. Entonces es importante, ¿no es cierto, Meli? Ponerle una base blanca. Entonces, elige un color celeste, va a ser collage de imágenes y colores. Bueno, y si quieren comprarle cajitas... Dígalo a usted que las sabe muy bien. Si quieren comprarle cajitas, le escriben a las cajitas de Melina. Ahí está, mirá, ahí está abajo. Ah, genial. Las cajitas de Melina, arroba hotmail.com, le hacen el pedido, y Melina les manda las cajitas. Miren, acá tiene portas aumerios también, ¿eh? Miren qué buenos que están. Hermosos. Nosotros que hablamos siempre de salida laboral, se consiguió una salida laboral, ¿ven? La realidad es que ella esto lo hace realmente con mucha... Realmente tiene una capacidad especial para hacer este tipo de trabajo. Mucha paciencia y prolijidad. Paciencia, prolijidad, constancia, perseverancia. Qué lindo, y seguimos, y buena onda, y seguimos. Bueno, vamos a ver qué está haciendo Ana en el living. Hoy en la mesa del profesional vamos a hablar del síndrome de Williams. Y por eso me acompañan y están conmigo Alicia Urien, que es la presidenta y fundadora de la Asociación Argentina de Síndrome de Williams, la doctora Marina Gutiérrez, que es jefa del servicio de genética del Hospital Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, y Luciana Alina Uña, que tiene síndrome de Williams. Muy bienvenidas a las tres. Gracias, muchas gracias. Doctora, ¿qué es el síndrome? El síndrome de Williams es una entidad de causa genética que se debe a la pérdida de una porción de genes, de una pequeña porción de un cromosoma, del cromosoma 7, y que determina algunas características, tanto físicas como un problema cardiológico, como una personalidad muy agradable y simpática que los distingue particularmente, y que le da una capacidad especial de comunicación, o sea, tienen como exaltadas las capacidades de comunicación, se dice que es una personalidad muy comunicativa, que lo distingue de otras entidades genéticas. Que sería como lo opuesto al autismo, digamos, en vez de introvertidos, extrovertidos. No son extrovertidos, es el paciente que saluda, que golpea la puerta, que dice quiero saludar a mi doctor y se vincula mucho con los desconocidos también, ¿no? O sea que no es hereditaria. No. No se transmite. No, no, no es hereditaria, no se transmite, generalmente son casos en general esporádicos, aislados y con bajo riesgo de recurrencia para esa familia que ha tenido un niño afectado. Por eso se considera una enfermedad poco frecuente. Exactamente, estaría dentro de las categorías de enfermedades poco frecuentes, que mal llamadas raras, porque en realidad tanto para los padres como para los médicos nos parece que hablar de raras implica como que tienen poca frecuencia y que no hay que atenderlas tanto y sin embargo es importante porque está a razón de una incidencia de uno cada 7500 recién nacidos. ¿Y es fácil diagnóstico, es difícil siendo de tan baja incidencia? Sí, los papás a lo mejor no coinciden porque muchas veces nos dicen que están rotando por distintos médicos, la experiencia que ellos siempre refieren, quizás tiene que ser un ojo entrenado o quizás después de haber visto algunos pacientes con estas características es más fácil diagnosticarlos. Muchos nos vienen derivados desde la cardiología, los cardiólogos porque tienen una cardiopatía especial con un soplo característico y muchas veces son remitidos desde el servicio de cardiología, ¿no es cierto? Y aparte el problema cognitivo, digamos, cardiólogo, el tema de la cognición, el tema de, digamos, ¿tiene algún retraso mental? Sí, pueden tener un retraso mental variable, pero digamos que está como disimulado por sus grandes habilidades sociales que les permite integrarse correctamente y tienen un lenguaje muy desarrollado, o sea, una capacidad de comunicación muy buena. Acá la tenemos a Luciana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y vos qué hacés? ¿Qué trabajás? Contame un poco. Yo nací en Río Negro, Catriel, y me vine de chiquita a Buenos Aires con mi mamá, mi papá, mis hermanos, me trajeron a hacer la rehabilitación, me rehabilitaron, pude hacer... ¿Qué hiciste en la rehabilitación? ¿Qué te hacían hacer? Ejercicios, también muchas cosas cuando era muy chiquita y vine de grande a Buenos Aires a vivir, porque tengo mis médicos acá, tengo los cardiólogos. ¿Y trabajás durante el día? ¿Qué hacés? Sí, 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 estoy trabajando en un local de comidas y tengo compañeros muy buenos, todos los gerentes buenísimos. ¿Y alguna vez te sentiste discriminada? Sí, me discriminaron muchas veces. ¿En qué momentos te acordás? En los colegios, por supuesto. Sí, era... no me aceptaban. ¿No te aceptaban? No, y también cuando iba a bailar a algunos lugares, también me discriminaron. Ajá. Muchas veces. ¿Y vos pudiste asistir a una escuela común? No, no pude. No, no, no. ¿Por este tema de la discriminación? Sí, sí, sí. ¿Pero vos hubieses podido estudiar con un apoyo, con una integradora? Obviamente, pero no lo pude hacer. Hice el Instituto Génesis, hice la postprimaria y no llegué al secundario porque no me daban las condiciones, digamos. Pero muchas veces cuando había ido a bailar, sí. Y desde la asociación, ¿cómo se trabaja también con este tema también de la discriminación, de la contención a la familia, mismo a los chicos que la padecen? ¿Cuál es el trabajo que hacen desde ahí? Bueno, nosotros en la fundación, que no tiene tantos años, son nada más que 13, justamente un tema que desde el principio nos importó mucho fue la difusión. Así que que en este canal estemos hoy, la verdad que es muy bueno porque llega a todo el país y es muy importante porque justamente en las provincias se quejan muchas veces cuando llaman y se comunican con la asociación, que uno tiene como referencia lamentablemente los hospitales de Ciudad de Buenos Aires. Y ellos, el traslado es importante, o sea, que lo empiecen a conocer los médicos y demás de las provincias es muy importante. Porque estamos hablando del traslado de todo el grupo familiar, ¿no? Y doctora, ¿qué sucede entonces en el interior del país con respecto a los especialistas? Y vos me comentabas del diagnóstico, que el diagnóstico en el interior debe ser otra cosa. Sí, los servicios de genética cada vez se expanden más, casi todas las provincias tienen algún referente, algún servicio de genética. Acá, desde nuestro hospital, también trabajamos en colaboración y en contacto permanente con el Centro Nacional de Genética, que depende del ANLIF, que es una asociación que agrupa los laboratorios de investigación en salud en la nación. ¿En el Hospital Rivadavia? Funciona en el Hospital Rivadavia, exactamente. Bien, ese es un buen dato. Y, bueno, habitualmente nos hacen los estudios, porque tienen los laboratorios un poco más complejos y trabajamos en forma de red, realmente, ¿no? Que es la forma de trabajar. ¿Red nacional o mundial? No, red nacional. Red nacional. Pero, por supuesto, a veces consultamos a especialistas del exterior también. Pero con respecto a la investigación, hablando mundialmente, ¿hay avances? ¿Hay una red ahí sí que se interactúa con lo nacional? Sí, por acá está la doctora Graciela Mercado, que también es del Centro Nacional de Genética y hemos hecho estudios colaborativos con otros países del mundo donde estaban tratando de puntualizar o identificar los genes presentes en esa región faltante del cromosoma que presentan estos pacientes, ¿no es cierto? Y vincular esos genes con determinadas características del cuadro. Claro. Y, digamos, ¿en algún momento se podrá hacer un diagnóstico prenatal? Sí, el diagnóstico prenatal podría hacerse, pero el tema es que como el riesgo es bajo en las familias de recurrencia, no sería un estudio para hacer de rutina en todos los embarazos. Tendríamos que tener o algún antecedente o algún familiar afectado y que existiera alguna inquietud importante de los padres. Siempre, previamente hay un asesoramiento que trata de tranquilizarlos en cuanto a riesgos de recurrencia, dado que en líneas generales el riesgo de recurrencia después de un hijo afectado es bajo. Y lo mismo para los hermanos, para la descendencia de los hermanos de un afectado, ¿no? Claro. O sea, ¿vos tenés hermanos? Sí, tengo dos hermanos que se llaman Gerardo y Egardo, que está uno en Chile y uno en Neuquén. Y, doctora, ¿y podrían tener hijos? Normalmente está todo bien. ¿Y vos tenés ganas de formar una familia? Sí, tengo novio, se llama Luis, pero por ahora no, familia todavía no, pero me encantaría en un futuro, sí. O sea que es mucho más el estigma social, ¿no? Que realmente las capacidades que ella tiene de insertarse socialmente y de trabajar y esto que me contabas de la escuela, ¿no? Sí. El límite viene de la fuera y no por el propio que vos tenés. Sí, 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 sí. Exactamente. Bien. Bueno, y desde la asociación, ya que llegamos a todo el país con la televisión pública, ¿tenés algo para contarnos? ¿Querés abrir las puertas de la asociación como para aquellos profesionales o pacientes que se acerquen? Sí, bueno, la asociación es una asociación de padres, o sea, se pueden comunicar por internet, no sé si va a salir... Todo, todos los datos se soca, ahí están saliendo. La dirección es una asociación de padres. Nosotros estamos muy contactados con la doctora María Gutiérrez desde hace 13 años que tiene la asociación, siempre colabora con nosotros. Se pueden llegar, porque también es muy importante lo que vemos, que los padres necesitan a otros padres. Porque nosotros, bueno, damos la información de dónde se pueden dirigir, pero quieren... Para legalizar el sentimiento, para sentirse identificados, que no están solos en la vida. Sí, que es fundamental. La experiencia de alguien que ya recorrió ese camino, ¿no? Son pares, ¿no? En ese tema, ¿no? Entonces, se comunican. Nosotros, además, el tema de difusión, hacemos jornadas, organizamos jornadas, en donde también llamamos a profesionales con distintos temas, sean médicos, a veces legales, o de tema de educación también. O los de la cardiopatía. Claro, ahora, por ejemplo, en octubre, organizado por la ex-carsacuna y el SENAGEM, va a haber una, pero nosotros tenemos pensado en las legales un poco antes, o sea, sobre temas legales de discapacidad. Claro, es la asociación referente del síndrome de Williams. Claro, pero nosotros somos padres, eso tiene que quedar bien claro. Sí, es que es fundamental. Pero pasamos... Puente hacia el profesional, ¿no? Exacto. No, y aparte son los que movilizan que el profesional esté capacitado permanentemente también. Y cada cual da su experiencia de vida, como padre, que no quiere decir que la del otro padre vaya a ser para nada igual, pero por lo menos van viendo que uno sobrelleva, llegó a esta edad. Claro, no, pero está bien, que sepan a dónde necesitan recurrir. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más desde la vida, quédense ahí después del corte, volvemos. ¡Suscríbete al canal!